Buenos Días Continuamos como antes la revista la mañana de hoy este día jueves Buenos Días, Nicara, bueno, es el pauso comercial y en el segmento de salud hoy tenemos el placer de tener por acá en el set Acerca de ellos Buenos Días, doctora, bienvenida a la revista Buenos Días, muchas gracias Bueno, háblenos por favor acerca de lo que es el control prenatal La importancia de esto, que obviamente esto le permite llevar una vigilancia, llevar una seguridad El conocer el desarrollo del proceso, háblenos de esto por favor Correcto, el control prenatal son las visitas programadas que toda mujer que se encuentra embarazada Debe programar, para que la redundancia, con el promedio de salud Es decir, en este caso el ginecólogo O en algunos lugares es realizado también por el médico general o la enfermera El objetivo de este es que nosotros podamos identificar de forma temprana cualquier factor que nos pudiese complicar el embarazo Es decir, desde el punto de vista de salud de la mamá y de la salud del bebé Ok, es muy importante porque aunque nuestro médico general debe decir Pero es algo obvio Muchas mujeres faltan a ese control Y se saltan los controles por tiempo, trabajo, distancia Se les olvidó Pero no conocen que esto obviamente te permite ayudar a una vigilancia adecuada Y saber el desarrollo, el medicamento, lo que tiene que tomar Si tiene que descansar Todo un proceso Esto le permite obviamente a la doctora o la ginecóloga El poder darle esa atención de inmediato por diferentes circunstancias ¿Por qué falta a mujeres muchas veces este control? A los controles prenatales Generalmente es porque subestimamos el poder que tiene la prevención Así es No únicamente en detectar una posible complicación en el embarazo Sino en general A veces tenemos una idea errónea que es más fácil curar Que prevenir Y en realidad no es así El objetivo del control prenatal es que la mamá y el bebé Puedan llegar al término del embarazo Ambos con una buena salud Y que al final pues se pueda Se pueda conseguir que el binomio madre-hijo Se desarrolle plenamente Y esto confiando en que la mujer embarazada se dé cuenta en las primeras semanas Y realmente que ya se da cuenta a los 4 o 5 meses Obviamente ahí tiene que haber un mayor control muy riguroso Y me imagino que esto haría Pues lo que nos ha tocado a veces vivir embarazos Y le digo así porque cuando esposo O usted también está embarazado cuando su esposo está embarazada Así es Complicado Las visitas a la ginecóloga no dejan de ser una vez al mes No, esto ya varía Se puede convertir en una vez a la semana Una vez cada 15 días Por la secuencia del monitoreo Hacia la latitud del corazón Hacia el crecimiento y el desarrollo que va llevando el bebé En la madre El cómo está la madre O sea, todo esto es debido al control prenatal Es correcto Nosotros en cada control prenatal Clasificamos el embarazo Un embarazo de bajo riesgo Es decir, donde no encontramos ningún factor Que nos pueda complicar el curso O la finalización del embarazo Y aquellos que son de alto riesgo Entonces, en dependencia de la clasificación Que nosotros hagamos en cada control Porque en un control el embarazo puede ser de bajo riesgo Al inicio, por ejemplo Ya si va el tercero o cuarto control Identifico hipertensión o identifico diabetes Esto ya me transforma el embarazo En un embarazo de alto riesgo Y por ende, tengo que hacer las visitas prenatales Un poco más seguidas Doctora, estamos en un país donde la cultura, la tradición Donde el pensamiento de la abuela La parte familiar Hay veces pesa mucho más Que el pensamiento y la vida de un especialista en la materia Y entonces, muchas veces Le dicen No te preocupes Va a ser niña por la forma de la barriga Es que el asiento que está abajo Colocada tranquila Y va a colocar No, todo esto es importante El poder conocerlo Y el poder visitar Muchas veces En esta parte de la tradición En la tradición En esta parte muy tradicional o cultural Desde lo que piensan las abuelas Dejan de ir Y no se dan cuenta Si le hace falta Obviamente El posicionamiento El saber dónde está Porque visualmente no se puede dar cuenta Cómo está colocado el bebé Aunque muchas Per experiencias Pueden decir que lo saben El control penal no solo es Como usted decía El hecho del desarrollo de ver De identificar Es también la parte emocional Es también De ir controlando La parte alimenticia Es ver todo esto Es muy integral Exacto Y también hay que hablar dudas Que siempre se dan A lo largo de toda la gestación Incluso No solo las mamás Que ya han tenido No solo las mujeres Que ya han tenido Experiencias como madres A través de un embarazo Y al final Que ya han terminado En paro o cesárea Siempre en todo embarazo Como cada uno es diferente Siempre se generan dudas Y ese es el objetivo del control Alclarar las dudas Que puedan tener las pacientes A veces son dudas Que para nosotros Pudiesen ser Pudiesen tener Una respuesta muy obvia Pero en el embarazo Todo cambia Por ejemplo Doctora ¿Puedo tener relaciones sexuales? ¿Hasta qué momento Las puedo tener? ¿O por qué no las puedo tener? Esa es una de las dudas Principales Que nos manifiestan Las pacientes Ya cuando estamos entrando Después de las 20 semanas O después de los 5 meses De embarazo Así es Y muy importante Lo que está mencionando De esta duda Que para muchos Como usted decía Pueden creer que es algo lógico Y que pueden saber Pero aunque haya un dado a luz Hay siempre muchas dudas Y incertidumbre El equidobótico Cuanto hay Como miren que Es la panza grande Está llena Tiene el océano pacífico Y no necesariamente Es así Puede ser por otras circunstancias El monitoreo También de la cantidad Es muy necesario De igual manera Usted mencionaba Algo tan básico ¿Qué actividades puede hacer? En base a cómo está Su embarazo Si es ricoso Si no va todo bien Todo esto Usted le indica Y todo esto se mira En este proceso De la visita Y las consultas prenatales Exacto Siempre los controles prenatales Tienen que ser integrales Es decir Obviamente nos enfocamos En el bienestar Materno y fetal Desde el punto de vista De la salud Pero como usted bien dice La salud es un concepto integral Entonces va desde lo emocional Hasta lo físico Y usted decía también El hecho de De quitar tabúes Por ejemplo Hablar de las relaciones Hablar de las actividades De también Conocer Cómo tiene que estar Su parte mental La parte O sea Ustedes como ginecólogos Y la parte de esterpicia También hacen Ese recorrido Y son dedos Porque el estrés Puede llegar A crear complicaciones Y muchos pueden creer que no Pero el estrés En las circunstancias Del día a día Lo que puede estar habiendo En su lugar De trabajo O familia Pueden crear Un estado diferente En el proceso de embarazo Sí Incluso Se dice que Desde el primer control prenatal O incluso desde antes Porque lo ideal Es que Apenas nosotros Deseemos un embarazo Visitar al ginecólogo Es decir no visitarla Hasta que ya estamos embarazadas Así es Entonces desde el inicio Es preparar psicológicamente Para la vida de nacimiento Ya sea parto Ya sea cesárea Porque en algunos casos Desde el inicio Podemos predecir Darnos una idea De cómo hacer la vida De finalización del embarazo Entonces brindamos Atención emocional Para el momento del parto Brindamos consejería Sobre la lactancia materna Que en realidad La lactancia No es un proceso fácil Así es Por supuesto que es lo mejor Para la mamá Y para el niño Pero no es un proceso fácil Entonces brindamos asesoría En eso Y también Sobre la planificación familiar La planificación familiar Debe iniciarse La educación Desde antes del parto Desde antes del nacimiento Y se debería iniciar Cualquier método anticonceptivo Inmediatamente Desde el nacimiento del bebé Y son las características De cada paciente Correcto Hay un libro que usted decía Y también ahí se indica Obviamente cuánto tarde El cuerpo en volverse a colocar O sea Porque no es un proceso De que ya salió el bebé Y ya todo vuelve a la normalidad No es un proceso De un tiempo Que tarda hasta un año Para que la mujer Vuelva a tener todo en su lugar Y muchos van Solo para saber el sexo El bebé Si es niño o niño Pero hasta esto Puede tardar también Porque no se deja ver Porque Le buscan mil formas Y no quiere ponerse En la posición Para conocer Entonces Hasta para la celebración Hay que ir Al control prenatal Para poder hacer En un baby shower Para poder hacer Ahora que hacen La identificación de sexo Y poder celebrarlo Entonces esto es importante En el control prenatal Y también Algo muy interesante Usted lo decía ahorita No solo en la parte El pre También el post Porque viene En la parte Muchas mujeres Sufren Depresión postparto Debido al cambio Radical Que ha tenido en su cuerpo Y al cambio También radical Que ha tenido en su vida Así es Y usted también Todo esto es un proceso Así es De hecho La depresión postparto Es más común De lo que nosotros creemos Porque como usted dice Una lluvia De modificaciones Tanto físicas Como hormonales Y de cierta manera Es un reto Para nosotros Como mujeres Que nos está poniendo A prueba Qué tan buenas mamás Podemos ser Es una idea Tal vez un poco Errónea Que se debe trabajar A lo largo De los controles prenatales Y que requiere Mucho apoyo familiar El porperio Los primeros meses De cuidado De un hijo Incluso de la mamá Porque es una nueva mamá Que también se está formando Que se formó Con el nacimiento del bebé Requiere mucho apoyo familiar Y también Algo que Obviamente Muchas personas A veces les gusta tocar Pero también Saberle que cuando Lamentablemente El bebé No se ha desarrollado Porque ya viene Una precondición De que La vida de la madre Alcoholismo O el padre Alcoholismo O la adicción O muchas circunstancias Ya viene Creando una condición Cardiaca Desarrollo de los órganos Y todo esto Se ventila Y se visualiza Dentro de los controles prenatales Es muy importante También eso El poder llevar a cabo Esta visita continua Ya nos quedan De un minutito Doctora Cada cuanto Tiene que ser un control Yo sé que en dependencia De cómo se ve la gestación Pero normalmente Supongamos que Es un embarazo De bajo riesgo Son mínimo Cuatro controles prenatales Se dice que el primero Idealmente Idealmente tiene que ser Ante las doce semanas El segundo Entre las veintiséis Y la veintiocho Que serían más o menos Los seis, siete meses Después a las treinta y dos Y ya después Hasta el término Hasta las treinta y ocho semanas Y todo esto Le permite Poder llevar Esa vigilancia Y ese control Del desarrollo Del bebé Para saber Cómo ir manejando Y usted lo decía Si va a ser cesárea Si va a ser parto natural Que tiene que Obviamente tomar Para llevar Un desarrollo adecuado Porque hasta eso Adelanta el proceso Para el desarrollo De los pulmones O no Todo eso lo mira Entonces Un medicamento Se da para ello Es importante Ir a los controles prenatales Doctora ¿Dónde la pueden contactar Nuestra amiga Si están embarazadas Si están embarazadas Y se lo ha obviado El hecho de poder Llegar Este control Y esta vigilancia ¿Dónde la pueden localizar? Nosotros estamos En Clínica Firenze Nos ubicamos En Los Robles De la Gasonera De Plaza del Sol En la Cuadra Al sureste Y mi número De teléfono Es 819007518 Excelente Entonces Tiene una información Y que mejor Que pueda Adocarse Porque No solo Llega También Llega La parte De la Ostecencia Que eso es La parte Más complicada Y que le da La guía Y obviamente El conocimiento Para poderle Llegar Esta invitada La doctora Roxana Berrillo La cual El día Estamos dedicando Sobre la importancia Del control Prenatal Nos vamos A una pausa Y venimos Con más De programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua Nicaragua Pue Nicaragua